Desde postre preparamos platillos deliciosos, primero unos hot cakes de semillas de amapola o chía con naranja, luego un pastel de durazno con masa de hot cakes y compota de frutas, y también aprenderemos a hacer unos roles de canela deliciosos. Y por supuesto la chef Thelma Morgan nos prepara unas pechugas de pollo en salsa de cacahuate. Las mejores recetas aquí con Manny y la Muñe, esto es Cocinemos Juntos. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Hola, diles, hola, 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 hola. Qué gusto que nos acompañe el jueves de postre con la muñequita que ya está aquí lista para empezar a hacer... ¡Gracias! Ay no, yo también. ¡Gracias! Me voy, me voy a salir del set. Como Janick Bergman un día se salió del programa. Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué a mí nadie me chifla? A ver, quítate el mandil Me voy a criar el mandil A ver, a ver Ando de mini, 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 mini falda Es que yo también vine de mini falda A ver, presunta Ahí estoy, ya Es para ver si me chiflaban a mí también Que es para que como nunca me chiflan Entonces ya tengo que hacer la competencia Mi mamá con los chiflidos Mamita, ¿cómo estás? Preciosa Ay, mamá Muy bien, mamá Me parece muy bien Sencillita y carismática como siempre la muñequita No, es que te iba yo a decir Sabes que ahorita que me dijiste Muévete hacia la cámara Hueles tan bonito a ese aroma De lo que son los aceites de limón Ven, Cristian, ven Mira, te voy a contar algo Siempre les voy a contar algo Lo que me pasa saliendo de este set Voy caminando Y hagan de cuenta que va caminando Una cebolla O un taco de suadero Ahí voy caminando Y todo el mundo me dice Manny, huele esa cebolla Pues a qué, qué, en qué huele A ver, como que a qué Como a qué Pero ahorita huele a una delicia de limón Nomás préstanos tu mano Mira Mira Ay, huele a naranja Huele a limón fresco A mí, la verdad, los perfumes cítricos son los que más me gustan Entonces, yo me lo podría untar, la verdad A mí los florales no me gustan Pero bueno, Cristian ¿Ya ha ido a trabajar? Ya, deja que estoy aquí Me está dirigiendo Bueno, mientras que eso están haciendo Vamos a hacer este delicioso pastel de duraznos Con masa de hot cakes Muy fácil de hacer Y una compota de frutas de lo que usted quiera El chiste es que lo haga Y necesitamos un sartén Señora Ese sartén Necesitamos que sea un sartén que pueda entrar al horno Yo tengo este de fierro forjado que es muy lindo Está a muy buen precio ahorita en estas tiendas departamentales Está como en 400 pesos Pero es un sartén que le va a durar hasta los bisnietos, ok Voy a hacer la compota Voy a agregar agua Compota, mi vida Jugo de limón Y miel Es un poquito menos que una mermelada Exactamente Una compota, sí, es una como para acompañante Y mi sartén me están diciendo que está sucio Sí, verdad Les voy a decir que no está sucio Ya me están regañando de cabina que está sucio Que tiene ahí una moronita No Es que, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Que acabo de quitar Miren, es que esto está aquí No va, miren Esto ya Ya Lo que pasa es que acabo de desmoldar Mis roles de canela Que quiero presumirles Y les cayó una migajita Exactamente Ya, se acabó Y miren nada más los roles de canela Que vamos a hacer al ratito Vean nada más Vean nada más Hasta te los voy a hacer así Mira, Iván Suchis Ahí está Vean nada más Qué delicia Y ahorita le vamos a poner un glacé Todavía están tibios Y aquí tenemos la primera parte Donde estamos levando Estamos aquí Se están levando Ahorita vamos a aprender a hacer la masa Pero me voy a apurar para hacer eso ¿Ok? Vámonos muñequita Y necesitamos, perdón Mamá Espérame Y necesitamos ralladura Perdón Cáscara de naranja De naranja O de limón Y quítenle por favor Lo que más puedan De lo blanco De lo blanco Correcto ¿Ok? Y en cuanto suelte el hervor Voy a agregar las frutas que tengo ¿Ok? Mamita Vamos contigo Ok Bueno, pues mira Y una más de la receta Voy a poner en la licuadora Dos cucharadas de La mantequilla fundida Muy bien Una cucharada de azúcar Tres cuartos de taza de leche Primero, te fijas que use los líquidos Muy bien, mamá Porque a mí siempre se me olvida Fíjate que es un gran error que siempre hago Y luego ponemos los huevos Y hasta el final le vamos a poner Tres cuartos Tres cuartos de taza de A ver, no tengo un cuarto, mi vida ¿No tienes un cuarto? No, tengo una taza ¿Tú le vas a calcular? Le vamos a calcular ¿O una taza necesitas? No, necesito tres cuartos ¿Tres cuartos? Sí, sería más fácil A ver Más o menos Así Así le vas a calcular Prefiero para si se necesita Prefiero exactamente Ajá A ver Es una taza de hot cakes Me están diciendo que es una taza No, tres cuartos de taza de harina Tres cuartos de taza de harina Estamos viendo el pastel Ahí estamos Entonces ya le pusiste las tres cuartos de taza ¿Ok? Listo Ok, recojo Licuo Lo dejo un momentito Y estoy lista para hacer unos Esta es una base para hacer Hot cakes Ok, muy bien Ya ve que luego en la mañana Si no tenemos en la casa Que abrimos la cena No está Lo que necesitamos Un paquete de ¿Cómo se dice? Comercial No, exactamente Ahí tenemos la base Ya para saber hacerlo Que lo cual me encanta Y yo en el sartén Que tengo aquí Voy a empezar a Fundir la mantequilla Y voy a agregar azúcar Voy a hacer como una miel Va a ser un caramelo Ajá Un caramelo Lo vas a dejar en color ámbar ¿No? En color No, no en ámbar mamita No Nada más quiero que se me disuelva el azúcar Porque aquí voy a saltear mis duraznos Mami Si, va a ser el fondo del pastel Va a ser el fondo del pastel Exactamente Pero nada más necesito que el azúcar se disuelva No quiero que tenga No voy a hacer una miel Que ya es una miel, ¿verdad mami? Ya es una miel Ya es una miel En el momento, mira Pero nada más estoy tocando Que todavía tengo cristales Y no quiero tener ningún cristal ya Tú ya tienes la masa hecha mamita Ya tengo la masa hecha Y si podemos ver La miel de nuestra compota El olor que está sacando es delicioso Pero voy a dejar que se reduzca tantito más Para agregar estos frutos rojos Porque son muy delicados Si yo los aviento desde ahorita Si yo los agrego desde ahorita Este, me va Este, se me van a deshacer Entonces necesito que Se me reduzca un poquito Que se me haga más condensado Más miel Y voy a agregar entonces en este momento Mis, este Mis frutos rojos Voy a agregar ya los duraznos Yo les voy a dar un tip En la tienda del carrito Ay, de estos sartén En la tienda del carrito Ah, ok Y déjenme decirles Desde aquí Estos sartenes datan Desde el tiempo de la colonización En Estados Unidos Esto Cuando hacían los pasteles Bueno En este recipiente se hacían Y quedan tan bonitos Como no tienen ni idea Y lo mejor de todo Es que podemos trabajar en la estufa Sí, claro Y podemos también Pasarlo al horno Automáticamente Exactamente No tienes que andar lavando Y todo Y en carne Es el mejor sellador Es exacto Lo que te iba a decir También para los salados Es buenísimo Exactamente Porque le puedes sellar tu carne Perfectamente Y se va al horno A terminar de cocer Entonces me parece fabuloso Exactamente Ve nada más Qué delicia Mira qué lindo se ve Se ve riquísimo Sí, sí, sí Es una maravilla Ahora sí ya mamita Ajá No los voy a ordenar Quiero que sea como muy artesanal Quiero que se vea rico Pero también quiero que se vea normal Que no se vea tan hecho Y huele rico Y huele delicioso Yo les he agarrado con una cosa de cosas calientes Porque está muy caliente ya Ok, mamita voy Más sencillo no puede ser, eh Vean nada más Y eso es todo Eso es todo El horno está a 200 grados centígrados 425 Fahrenheit Y se va a hacer en 45 minutos Ok La miel está a punto de estar Y voy a agregar Qué rico huele No, no, no Mis frutos Y la voy a retirar Rapidísimo Para que no se me deshagan Ahora sí voy a un corte comercial Y mientras que mi compote está Vamos a este corte Mientras que ya llegó Chef Telma Morgan Que ya está aquí con nosotros Y luego vamos a preparar unas pechuguitas Ah, con ella voy a preparar unas pechugas De pollo en salsa de cacahuate Además vamos a hacer unos hot cakes Están buenísimos Con semillas de amapola O chía Con naranja Y unos buenísimos roles de canela Están espectaculares No se vaya Esto es Cocinemos Juntos Ahorita venimos Wow Esto quedó espectacular